...la construcción del marco climático naval de Pachagüte y el complejo de cultivos dos edades. Como mandador de la Junta de Cayó, soy consciente de que estamos atravesando momentos difíciles, una pandemia que está golpeando fuertemente, pero estoy seguro que con trabajo, la dirección y la unión de todos podremos salir adelante. La Dirección Regional de Salud, en estos momentos se encuentra supervisando el desarrollo del estudio de creación para dejar que está la base de documentales del futuro Hospital de Pachagüte. A los lados de ellos hemos realizado miles de pruebas rápidas en distintas zonas de la Caribe. Durante esta pandemia hemos entregado a través de municipios miles de canantes con víveres de primera necesidad para la protección humana vulnerable. Se entregarán a través de municipios miles de liquidez de aseo y protección personal. Inauguramos los primeros días de comienzo con una moderna planta de oxígeno y hospitales de ingeniería para pacientes jóvenes cómodos. La Autoridad continúa trabajando de la mano para ejecutar proyectos y programas sociales en el edificio de los vecinos de Ingeniería. La Autoridad nos plantea nuevos retos y por ello es inicial sumar esfuerzos y sobre todo actuar con responsabilidad cumpliendo todas las medidas de Pachungo para ejecutar la protesta del COVID-19. Muchas gracias. Palabras emotivas de nuestro invitado de honor, el señor Dante Mandriotti Castro, gobernador regional de Callaula. Fuertes palmas nuevamente, señoras y señores. A continuación, los invitamos a visualizar a todos los aquí presentes en la pantalla gigante una historia, un reflejo de esfuerzo de una gestión con sus retos y activados la vida misma en circunstancias adversas. Veamos el video institucional. Seguimos en la pantalla, porque estoy seguro que Dios no va a permitir que nos vaya a usar y que nos va a permitir que nos vamos a volver a avanzar. Gracias. 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 Es el complejo de una gestión que se esfuerza por hacer de ventanilla el distrito como mejor para vivir. Señoras y señores, acto seguido, el discurso de orden a cargo del señor alcalde de ventanilla, doctor Pedro Espadaro Filipe. Muy buenos días, buenas tardes ya. Estimado amigo y gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, estimado padre Abel Larrea, párroco de nuestra parroquia San Pedro Norlajo y gran amigo. Señoras y señores, miembros integrantes del Consejo Municipal de Ventanilla, señor del intercalde, queridos vecinos y vecinas que a través de los medios de comunicación están desde la casa, escuchándonos y siguiendo esta celebración que la estamos haciendo respetando todas las medidas de bioseguridad. Doctora Calle Rodas y todos los funcionarios que la acompañan del gobierno regional del Callao. A pesar, señoras y señores, de los tiempos difíciles que nos tocan vivir, hoy 28 de enero celebramos 52 años de creación política. Un distrito de gente maravillosa, guerrera, emprendedora, solidaria, gente que lo dejó todo para venir a vivir. Con la única ilusión de verla convertida en una hermosa ciudad. Hoy cumplimos 52 años de vida, en donde la característica principal es que la población organizada, junto a sus autoridades, hemos logrado sentar las bases del tan anhelado desarrollo. Líderes sociales, secretarios generales y miembros de sus objetivas, mujeres de organizaciones sociales de base, emprendedores, empresarios, vecinos jóvenes, así como autoridades y ex-autoridades que con su esfuerzo y dedicación han contribuido al progreso de toda ventanilla. En estos tiempos difíciles que vivimos, no puedo dejar de reconocer y tributar un homenaje a quienes estando en la primera línea de combate, luchas y seguirán luchando a diario para contrarrestar la remetida de esta pandemia que lamentablemente ha dejado miles de muertos en nuestro país y en nuestro distrito. ¡Qué orgulloso le siento como alcalde de encabezar un gran grupo humano de trabajadores, servidores y voluntarios que no dudaron un solo minuto en apoyar los siete días de la semana para llevar ayuda a quien hoy no la tiene, pediendo esa mano amiga, esa mano solidaria que necesita nuestra población, a todos ellos mi agradecimiento y el de todos nuestros vecinos. Gracias a este esfuerzo y a las gestiones realizadas por diversas instituciones públicas y privadas, pudimos llevar alimentos, pruebas rápidas y moleculares, campañas de prevención y de detección temprana, implementos de bioseguridad, agua potable, etc. Gracias al programa Cañhuarma, en el mes de diciembre pudimos llegar en tiempo récord a más de 83 mil hogares en nuestro distrito con una canasta de vidres que ayudaron a amiguar la necesidad urgente de nuestra población. De mismo modo, este programa social nos otorgó 45 mil bolsas de alimento para ser distribuidas en las 191 bolsas comunes que funcionan en el distrito. Gracias a las gestiones que realizamos con empresas privadas, logramos distribuir al inicio de la pandemia 390 mil raciones de desayunos, almuerzos y lonches en diferentes sectores más necesitados de nuestro distrito. No puedo ser destino y tengo que agradecer públicamente las acciones de índole social, de prevención y acciones médicas coordinadas desde el primer día de la pandemia por nuestro gobernador regional, a quien agradezco públicamente por el decidido apoyo y el favor de nuestros vecinos. De mismo modo, permítanme recordar a nuestros seres que lucharon por esta emergencia y que hoy, lamentablemente, no nos acompañan. ¿Cómo olvidar a don Elio Monza Salazar, gran hermano, ex-regidor y secretario general de la Secretaría Alta? ¿Cómo olvidar a mi amiga Gladys Sutrilla Moreno, fundadora de Vaso de Leche y gran guerrera del tercer sector de Angamas? ¿Cómo no recordar a nuestros compañeros Ricardo Trujillo Alpaza, Tolando Olivo Serrera y Richard Morales Rodríguez, integrantes de nuestro cuerpo de serenaje? ¿Cómo no recordar a don Torato Paitán Pariona, gran amigo y dirigente sindical? ¿Cómo no recordar a todos los compañeros fallecidos en esta titánica lucha, pidiéndole al Altísimo que les asigne un lugar especial en su camino? Definitivamente, el 2020 fue un año que quisiéramos borrar el almanaje. No solo perdimos cientos de heridas valiosas, la economía también azotó en forma de herida en los bolsillos de nuestra población. Nuestro municipio no fue ajeno a esa crisis económica y se vio reducida en más del 40% de nuestro presupuesto, con casi 30 millones de transferencias bienes. Sin embargo, que a pesar de esa crisis, y con el único objetivo de reactivar la descaída de economía local, logramos invertir más de 34 millones de soles en diversas obras y proyectos que se vieron afectados con la paralización obligada por la emergencia sanitaria, superando las metas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas y siendo de los pocos municipios a nivel nacional que ejecutó obras, creó puestos de trabajo y llevó el progreso y el desarrollo a varios sectores de ventanilla. Gracias al Ministerio de Trabajo y al Programa Trabaja Perú, pudimos otorgar 4.000 puestos de trabajo de manera directa, mejorando la calidad de vida de nuestra población en 70 sectores de nuestro distrito. Sin embargo, no todo fue malo en el año 2020. Debemos recordar que en el medio octubre, con la presencia de la Ministra de Salud y el Gobernador Regional, inauguramos el Policlínico Municipal Cura, ubicado en el Asentamiento Humano Virgen de Guadalupe, en Pachacupe, con los mejores servicios médicos y el más grande y moderno centro de rehabilitación y de terapia física en toda la zona norte de Callao. Con esta obra, ampliamos a 4 doctores clínicos municipales, realizando en 2020 más de 160.000 atenciones en todas las especialidades y servicios médicos. Hace semanas atrás, en el mes de diciembre, gracias a las gestiones realizadas con mi salud, se ha logrado que muy pronto dicha institución construya un moderno hospital modular, el mismo que tendrán todos los servicios médicos, consultorios, hospitalización, camas UCI y los mejores servicios para los asegurados de nuestro distrito. En noviembre del año pasado, con una inversión superior a los 45 millones de soles, financiados por el Ministerio de Vivienda y gracias al terreno cedido por el Gobernador Regional y el Gobierno Regional del Callao, dimos inicios a los trabajos de la obra más importante de nuestra historia, el Parque Zonal Bicentenario, que con su más de 15 hectáreas de extensión, sin duda transformará nuestro distrito y mejorará la calidad de vida de miles de vecinos de Betarilla. Esta obra será inaugurada en su primera etapa en el mes de julio del presente año, conmemorando los 200 años de independencia del Perú, colocando a la humanidad en un lugar importante de la historia de nuestra patria. Antes de culminar el año 2020 y junto al Gobernador Regional, suscribimos, ya comentaba por el propio Gobernador, los convenios para la ejecución de dos importantes obras, el Complejo Deportivo de los Cerros, con una inversión superior a los 12 millones de soles que le dará a los vecinos de la Eternilla Norte el espacio adecuado para la práctica del deporte y el desarrollo de actividades educativas y culturales con el funcionamiento de la Casa de la Comunidad de la Eternilla Norte. De la misma forma, y con una inversión superior a los 6 millones de soles, junto al Gobierno Regional, se ejecutará el parque temático en homenaje a la Marina de Guerra del Perú, un terreno de más de 6.000 metros cuadrados ubicado en el asentamiento humano Pedro Laval de Pachacute y que tendrá como atractivo principal el monitor huasca a escala real, convirtiéndose en el primer parque público a nivel nacional en tenerlo. Esta pandemia también nos obligó a reinventarnos, pasando de lo presencial a lo virtual, como los talleres culturales que se desarrollaron desde la estrenada Casa de la Juventud, con más de 20.000 participantes. La Casa de la Mujer también tuvo un papel preponderante en esta emergencia, atendiendo a más de 11.000 vecinos con casos sociales, con AP de MUNA, adultos mayores, y junto con el Ministerio de la Mujer, el Centro de Emergencia Mujer en atención de casos de violencia y seguimiento permanente de estos casos. Este 2021 estoy convencido que será distinto y no podrá detener el tan ansiado progreso de ventanilla. Por eso, como lo hicimos desde el inicio de nuestra gestión, empezamos el año rendiendo cuentas a los secretarios generales, presidentes de juntas vecinales de todos los sectores, escuchándonos, planteando con ellos solución a sus problemas y planificando el trabajo articulado que, como hemos demostrado, da excelentes resultados. Desde el inicio de nuestra gestión, hemos puesto mucho énfasis en mejorar la seguridad ciudadana y, con ello, devolverle la tranquilidad a toda la población, dotando al Senado del Distrito de 40 nuevas unidades para su lucha contra la inseguridad ciudadana, cerrando además el 2020 con 17 bases descentralizadas que vienen funcionando adecuadamente, brindando mayor cercanía y seguridad a la población, completando para el presente año las 34 bases que hemos prometido a la población. Para este año, anuncio la ejecución de un proyecto financiado bajo la modalidad de obra por impuestos y con una inversión superior a los 30 millones de soles, dotando al Distrito de la más moderna tecnología, adquiriendo 250 nuevas cámaras de videovigilancia con alta resolución en 4K que hará posible identificar con mayor facilidad los rostros de los delincuentes, incluido de noche, dotándolas de fibra óptica digital, la que ayudará también a llevar su internet Wi-Fi gratuito a partes, plazas y los lugares más apegados de ventanilla para beneficio de todos los residuos. Este proyecto contempla también el más avanzado Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana, el mismo que lanzaremos con la Central 105 de nuestra Policía Nacional para articular el trabajo de la Seguridad Ciudadana. Compraremos también 30 nuevas unidades motorizadas para reforzar el patrullaje de nuestros más de 600 sedentos. Anoche, y con el marco de la celebración de nuestros 52 años, tuvimos el honor de entregarle al distrito su renovada, moderna y ampliada Plaza de Armas, que junto a los Bodevables de la Calle 10 y 11, así como la Plaza de las Américas, será el atractivo principal de todos los vecinos de la zona centro de Betanilla, convirtiendo un lugar olvidado de lo oscuro en un espacio familiar, iluminado y seguro para todos. Como complemento de esta importante obra, y gracias al apoyo del alcalde provincial del Callao, a quien agradezco públicamente, anuncio para dentro de 15 días el inicio de los trabajos de refacción integral de más de 70.000 metros cuadrados desde la calle 1 de la avenida Pedro Betrán, la avenida D, la avenida C y la avenida A, hasta las lomas de Betanilla A, con lo cual mejoraremos el tránsito vehicular de las principales avenidas de la zona centro, como ya lo hemos hecho, en la avenida I, la calle 17, el asentamiento humano de Alonreyes en la zona norte, y toda la organización Antonia Moreno de Cáceres en la zona sur de Crescina. Luego de culminados estos trabajos, seguiremos mejorando las principales vías de la zona sur, norte y Cachacuti, culminando al término de nuestra gestión con el 70% de vías existentes reparadas, mejorando con ello la circulación, reduciendo los accidentes y el tiempo perdido por el mal estado de las pistas. Definitivamente, el 2021 será el año de la consolidación y transformación de nuestro distrito, iniciando para ello obras de gran impacto que llevarán desarrollo para todas las zonas de luchanismo. En unas semanas y con el objetivo de darle mejor atención a los vecinos de Cachacuti, iniciaremos la construcción del complejo municipal, la que junto con la plaza cívica ya inaugurada será la zona central y moderna del nuevo distrito de Cachacuti de la provincia de Letanía. De mismo modo, en el mes de abril iniciaremos las obras de pistas y heredas en el asentamiento humano Nuevo Progreso de Letanía Norte, gracias al financiamiento logrado en la ley de presupuesto ante el Congreso de la República y al financiamiento del Ministerio de Vivienda. Gracias al decidido apoyo del gobernador regional Dante Maridoto por atender la demanda de nuestra población y con el objetivo de mejorar su calidad de vida, en los siguientes días firmaremos el convenio para la ejecución de pistas y heredas para nuestros vecinos de defensores de la patria. El expediente técnico que ya ha inculminado y entregado con una inversión superior a los 33 millones de soles hará justicia a tantos años de indiferencia de las autoridades anteriores convirtiendo ahora sí el polvo de la tierra en una moderna organización para beneficio de las más de 8.000 familias que viven en ese importante sector de ventanilla. De mismo modo y junto también al gobierno regional estamos culminando las observaciones formuladas al expediente técnico para que muy pronto iniciemos la sobra de modernización del estadio municipal Facundo Ramírez colocando a nuestro distrito en el sitial que se merece en infraestructura deportiva promoviendo el deporte diferentes disciplinas e integrando a las familias de ventanilla. Hace pocos días nuestro consejo municipal declaró como prioritario la ejecución de varias obras importantes para nuestro distrito a través del programa Obras por Impuestos las pistas y veredas para la margen derecha con una inversión superior a los 19 millones de soles con lo cual haremos justicia a las más de 7 asentamientos humanos de la zona sur de ventanilla las pistas y veredas para todo ventanilla alta incluyendo a la ampliación A con una inversión superior a los 9 millones de soles consolidando el desarrollo del primer asentamiento humano de nuestro distrito del mismo modo y con una inversión superior a los 13 millones de soles convertiremos la llamada piscina municipal muchas veces abandonada y utilizada de depósito de chatarra en el gran parque integrador y además la casa del adulto mayor ventaniense el mismo que será un homenaje permanente a los fundadores de nuestro querido distrito de ventanilla finalmente y en las próximas semanas iniciaremos cerca de 17 obras por un valor aproximado de 9 millones de soles con la finalidad de contribuir con la reactivación económica generando cientos de puestos de trabajo y llevando desarrollo y mejorando la calidad de vida de todos los ventanillenses como pueden ver queridos vecinos estimados miembros de este consejo municipal estimado parro estimado gobernador este 2021 queremos recuperar el tiempo perdido por esta pandemia para que con toda seguridad sigamos recuperando los espacios públicos construyendo parques y alamedas modernizando la iluminación de diferentes sectores mejorando nuestros servicios municipales y trabajando arduamente para hacer de nuestra querida ventanilla mejor cada día que Dios y la Virgen Santísima así lo permitan y que nos bendigan a todos nosotros que viva ventanilla vive el callao vive el Perú muchas gracias señoras señores luego de escuchar este balance este discurso emotivo de nuestro alcalde no nos quepa la menor duda de que ventanilla va camino a ser el mejor distrito del Perú fuerte las palmas para el señor alcalde de ventanilla doctor Pedro Espadana Phillips y el marco festivo por el 52º aniversario de la creación política de nuestro distrito de ventanilla para el